Cuando sube foto se activa, ella motiva y me motiva Quiere darle repetida, con la mano para arriba Esta noche quiero estar junto, la botella es en el punto En este océano tan profundo, no importa que se acabe el mundo Desde que saliste conmigo, tu novio se volvió tu ex Tu novio se volvió tu ex, esto es pa' no ser infiel Desde que saliste conmigo, tu novio se volvió tu ex Tu novio se volvió tu ex, tu novio se volvió tu ex Esto es pa' no ser infiel Te pienso, te tengo ganas Rápidamente te di una llamada Encendimos fuego, llamas Me encantó como lo hacías, como hablabas Quiero probar tu cuerpo, volverte a probar Quiero sentir tu piel, esas ganas de tocarte Sentirte, besarte, dispuesto pa' enamorarte Prepárate, motívate Que esta noche va a entretenernos So dime qué quieres hacer Si te apuestas yo estoy dispuesto Siento que, siento que va a enloquecer Te conviertes en mi bebé Tienes que dejarle saber, dejarle saber Que desde que saliste conmigo Tu novio se volvió tu ex Tu novio se volvió tu ex Tu novio se volvió tu ex Esto es pa' no ser infiel Desde que saliste conmigo Tu novio se volvió tu ex Tu novio se volvió tu ex Tu novio se volvió tu ex Esto es pa' no ser infiel Me gusta probar tu cuerpo Tu movimiento encima de mí Con el pelo suelto Así fue que tu ex se volvió tu ex Cuando me probaste que hiciste otra vez Tu no querías nada en serio A mi te volviste a dicta Lo que te hice para ti es un misterio Tu no querías nada en serio A mi te volviste a dicta Lo que te hice para ti es un misterio Que desde que saliste conmigo Tu novio se volvió tu ex 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 Esto es pa' no ser infiel Yo soy tu novio se volvió tu ex Yo soy tu boy de acá Internacional boy baby Junto a Elber Sanchez Tu tiktoker favorito baby Nicky Love Baby Black es la promotion Tiktoker es la de la casa Y S.M.A. Producciones La Sociedad X